Ahora todos estamos viendo las consecuencias del nuevo Código del Proceso Penal. Esta justicia por pactos, donde los jueces son floreros, los jueces no pueden hacer nada, ya no tienen poder. Ahora el poder está en manos de los fiscales, y los fiscales dependen del fiscal general, y el fiscal general depende del ejecutivo, depende del presidente. Por lo tanto, se acabó la justicia en Uruguay, señores. No tenemos poder judicial, porque el poder judicial está en manos del Ejecutivo. Eso es el fin del Estado de Derecho, es el fin de la separación de poderes, de los tres poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Ya no tenemos Poder Judicial, por lo tanto ya no hay separación de poderes. Se acabó el Estado de Derecho, se acabó la República, señores. Ese es el producto del nuevo Código del Proceso Penal. Detener a este fiscal general inconstitucional, manejando el poder de definir quién va para adentro y quién no va para adentro. Él, dependiente, por supuesto, del Poder Ejecutivo, del presidente de la República. En esta barbaridad de justicia que tenemos hoy. Esto, esto no es justicia. A diferencia de lo que pasa en Argentina o en Brasil, que todavía hay jueces federales que pueden mandar en cana a un político porque no perdieron ese poder, acá los jueces entregaron el poder. Por lo tanto, tenemos jueces florero, jueces que no tienen poder, no tienen poder de juzgar a un político corrupto. Esto es la impunidad del poder político. Por eso lo llevaron adelante todos los partidos políticos y ninguno habla de tirarlo abajo. Bueno, yo hablo de tirarlo abajo. El nuevo Código del Proceso Penal, esta Fiscalía General, hay que tirarla abajo. No podemos permitir esta barbaridad. No podemos permitir este fin de la justicia, esta aniquilación de la justicia que estamos sufriendo en Uruguay. Lo estamos viendo ahora, donde los delincuentes arreglan, pactan y se van de vacaciones. No pasan un día en la cárcel. Piden perdón, piden disculpas o devuelven lo que robaron y no pasa nada. Acá, receptación de ganado robado. Vos tenés ganado robado contigo, lo devolvés, no pasa nada, no pasás un día en la cárcel. Lavado de dinero, millones de dólares de lavado de dinero. Arreglás económicamente, pones una guita, no pasás un día en la cárcel. Señores, estamos en una republiqueta bananera. El Uruguay la han transformado en una republiqueta bananera. No hay justicia. Ese es el producto del nuevo código del proceso penal.